Cuando miré a aquella joven se me olvidaron los tacos Le dije traiga cerveza y de pollo sirva dos platos Con él se sienta conmigo a divertirnos un rato Le pregunté descansada me dijo no vivo sola Me dijo antes de que le sigas echate a dar la pianola Nomás le pones un peso porque esa no toca sola No sé ni cuántas tomamos y hoy mi amiga la mesera El caso es que hasta bailamos a punto de borrachera Bailamos el carro rojo y creo que hasta la camellia Luego cuando se hizo de noche le dije a qué hora nos vamos Me contestó chiquitito en eso si no quedamos Pero si traes tetzalitos hasta una polca bailamos Pero con el diamante negro compadre y el canario las que pula por supuesto Seguimos complaciendo